Yo he visto cosas que los locos no crees Atacar a las llamas pasa hacia hoy He visto rayos brillar en la oscuridad He visto rayos brillar en la oscuridad He visto rayos brillar en la oscuridad Es toda una experiencia vivir con miedo He visto rayos brillar en la oscuridad He visto rayos brillar en la oscuridad Hispia, He visto rayos brillar en la oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!